¡Hola! ¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa, estamos aquí con una nueva serie furra, esta vez estoy aquí, incluso de regreso, ¿cómo están ustedes? Lo siento, sentía de alguna manera que, I must say that, honestamente, sentía que debía hacerlo de algún modo, I'm so sorry. Bueno, estamos aquí de regreso, por fin, con una nueva serie furra, esta vez será totalmente definitivo, no nos ocurrirá lo mismo que con Night's College y Far Beyond the World, I really hope so. Sabemos de quién pertenece esta obra, we know that there's no gonna be any problem at all. Básicamente estamos aquí con Tentations Ballad para todos vosotros, este juego, señores, this wonderful game que estábamos esperando, o al menos me lo habéis recomendado muchas veces en momentos dados también, por supuesto, y tenía lógica, por supuesto, que fuera en cierto punto a ponerlo en el canal, porque es del mismo creador que, repite, ese maravilloso juego furry, que sé que hubo muchas personas que lo disfrutaron, que les gustó muchísimo también esa maravillosa serie, y que aún esperemos que siga en adelante, porque el creador ha estado, honestamente, dedicando mucho a este juego, que creo que no hay tanta actualización con lo de Repeat, ¿verdad? Bueno, en fin, de todas maneras, estamos con ello aquí, en este nuevo juego que ha estado creando el creador de Repeat, para ser exactos, y me tiene súper, súper entusiasmada, porque es el creador de Repeat, creo que no soy la única que adoramos muchísimo ese juego, que básicamente nos entretuvimos muchísimo con ello, la verdad de corazón, con una historia bastante buena e increíble, arte precioso, como podéis ver ahí mismo, just look at it, it's fucking beautiful, así que, si tenemos en cuenta estos detalles, al menos, es obvio, o al menos para mí, que tenemos a fin de cuentas que darle, ¡DARLO TODO! Eso es, señores, tenemos que básicamente darle mucho amor y cariño a esta serie, a ver de qué trata en este caso, a ver con qué nos vamos a encontrar, así que let's start off! Vale, ok, de acuerdo, vamos a ver entonces, qué es lo que nos espera, un niño se dirigió a su trono enjaulado, y ni puedo por una vida sin elección a llamar la suya propia, los huesos rotos se encajaban con su molde, y doy enseñado de un ideal prescrito, ni el paraíso o el infierno debería encontrar el descanso, hasta que él vuele hacia adelante, hacia un camino poseído, tal vez un día mi alma será libre, o como deseo que estar con nadie excepto yo, y no se sabe quién está contando este relato. CAPÍTULO 1, EL MENTIROSO, EL COMÚN Y EL ELEGIDO, esto ya suena honestamente a algo que podría ser bastante bueno, ¿eh? A ver, estoy esperando el humor típico, honestamente, que nos suelen dar. Algunos dicen que la ciudad de Asia permanecía en el centro del mundo, uno es repleto de investigación arcana, artesanos que trabajan duro, y el hogar de la familia real del reino. Había raramente un momento extraño dentro de esta historia, dentro de la historia de esta ciudad noble. Ok. Más individuos recurrirían, resultaría que Asia, de hecho, sería un agujero de mierda andante, mientras la iglesia acusaría a tales individuos de ser como vagabundos, sin remedio, más allá de la salvación. Maldita iglesia, siempre pasa lo mismo. Ellos también asegurarían a todos que la ciudad de Asia era ciertamente muy, muy importante. ¿Pero hacía qué extensión? What would be that? Poco el mundo y sus habitantes sabían de que hacia su centro ha legado una historia que fue lentamente desvelada, una historia estaba lentamente siendo desvelada, que finalmente determinará el destino de todo. Oh, damn. Con muchas historias a través de los años, esta comienza con... Tres idiotas. Bien, bien, bien. Me gusta el rumbo que está tomando esto, ¿eh? Más que un montón de... Más bien un montón de desesperantes, realmente. Con algo de tiempo, Elasema, sin embargo, esperanzadamente madurarán lo suficiente para enfrentarse a las pruebas que vengan y tomar un paso al centro del mundo. Esta historia comienza con un mentiroso, una persona común y el elegido. ¡Guau! Ya captaste toda mi atención. Distrito Marauder. Edificio de la compañía de mercenarios Bonebreaker. ¡Rompehuesos! Oh, Dios, 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 Dios. Esto, esto ya pinta bien. Solamente son los primeros minutos y esto ya pinta bien. Bueno, llamándolo un edificio de artesanía era un poco generoso. Este lugar era más una taberna abandonada de que estaba siendo rápidamente reformada en un espacio comedor semiusable. Oh, montones de comidas se deslizarían en la barra destrozada, junto con pedazos de armas y cuentas desde el grupo de aventureros. Era una compañía poco ortodoxa, para decir al menos. Las paredes de la vieja taberna, más bien el grupo de mercenarios rompehuesos. Era constantemente abandose con los gritos de mercenarios borrachos, armas chocando y vagamente ocultaban gemidos sensuales sonando desde los armarios de suplementos. ¡Oh, Dios! Era altamente recomendado que los visitantes evadiesen los armarios de suplemento de la habitación trasera para que no se encontraran en una vista incómoda. ¡Oh, Dios mío! O algo de diversión. Elige. Sí, sí, como para. Elige. Tú mismo dirás. Ok, gracias. La compañía de mercenarios rompehuesos siempre ha sido justo como su capitán y su dicho. ¡Todos aquí patean el trasero y pasan un buen rato! Me gusta, me gusta. O más bien, casi todos. Oh, tell me the story. Cuéntame la historia. El ruido de gritos de mercenarios borrachos era audible incluso en el ático. Siendo ligeramente enmudecido. Estaba solo lo suficientemente silencioso para que Cole practicara su luto en relativa paz. ¡Oh! ¡Oh! Los diseños tengo que decir que había visto. Eran muy cool, honestamente. El joven Yena deslizó las cuerdas de su instrumento, talareando suavemente sobre la charla intoxicada de abajo. Él técnicamente se suponía que estaba haciendo armas, tratamiento de armas por el momento. Aún así, Cole nunca fue de simplemente hacer lo que se le era dicho. ¡Ah! Él dibujaba una C e inmediatamente se le torcería hacia el sonido. Fuera de tono ya, esta vieja cosa no va a durar por siempre. ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hubo un alto tono seguido por un afilado grito. A la vez que Cole había fortalecido los ruegos de su... De su este... ¡Ah! La Uth creo que es el instrumento. ¡Ay, señores! Decrépito la Uth. Una cuerda... ¡Oh! Se rompió y sellozó dolorosamente contra su dedo. ¡Oh, no! El sellozó y hundió su pulgar. ¡Oh, genial! Parece como que ese es el fin de la práctica por hoy. ¡I'm so sorry! ¿Cómo demonios voy a conseguir otro la Uth sin que Papa lo averigüe? ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí en serio? De repente todo el edificio tembló con un resonante ¡BOOM! A la vez que las entradas... Que la puerta de las entradas pesadas fueron abiertas. ¿Qué pasa, eh? Ya nos vienen con explosiones y es solo el inicio del puto juego. ¡Me cago en la hostia! ¡Ya sabía yo que algo así iba a pasar! Los miembros retumbaron sollozos y griteríos desde docenas de mercenarios en el lobby. Los hombros de Cole se hundieron a la vez que lentamente se forzó a ponerse sobre sus pies. Y... Él está de vuelta. ¿Quién está de vuelta? ¿What is it? ¿Quién es? ¿Es algún estúpido o algo? Ah, el sonido de los hombres fue suficiente para hacer sonar las copas en las mesas de la barra. ¡El jefe está de vuelta! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está nuestro hombre! ¡Baron! ¿Cómo fue el trabajo? ¡Callaos! ¡Tramposos! El cuarto inmediatamente se cayó en silencio. Marrow Bonebreaker gruñe a la vez que él pisa a través de la puerta. Su enorme sombra está oscureciendo todo el cuarto a la vez que él se da la vuelta hacia la barra. Una docena de compañeros mercenarios escupieron en el lobby junto con su capitán. Cada uno deslizando varias hachas de acero y espada sobre sus hombros. El ojo de cristal de Marrow brilló en el ánguido cuarto a la vez que él caminó. Su misma presencia ordenaba la atención de cada persona en vicidad. Madre mía, que no vas a tener atención de todos, aunque me gusta. Me gusta el diseño, eh, más sea. Aunque parece sacado un poco de... Sí, sadomasoquismo. I would say at least, just saying. Bien, él dejó sonar una copa de comida por uno de sus mercenarios y se la tomó de un trago antes de golpearla hacia abajo de la mesa de la barra. La gran y enorme hiena desletó su hocico con un suspiro de serdad. Horrible, totalmente sin pulir y decepcionante. El momento en el que aquellos bandidos nos vieron a los Bonebreakers aproximarse, Dejaron caer sus armas y se rindieron mientras agitaban sus pequeñas botas. La mujer que fue bajo la carretera podría haber puesto una mejor pelea que este par de tontos lamentables. No sé, los de gente no estaban diciendo que la ciudad se suponía que era mucho más ruda ahora que el rey y la reina patearon la cubeta. ¡Bandidos, mi trasero! ¡Mi hacha no ha saboreado una buena pelea en años! Los otros mercenarios en el lobby gruñeron en decepción. ¡Ah, apesta, capitán! ¿Tú quieres decir que no pudiste meterte en ninguna pelea? Una ligera sonrisa de repente se estiró a través del rostro de Marrow a la vez que... Que él tocó el manillar de su gran hacha. Bueno, no dije eso ahora, ¿no es así? Sí, unos cuantos de aquellos bandidos eran magos apestosos. Pocos de ellos, unas cortas pequeñas bolas de fuego hacia nosotros pensando que eran inteligentes. Marrow lamió sus labios. ¡Nada tan satisfactorio como cortar unos cuantos maguitos hacia el suelo! Aún así, no arregla lo de la pelea decepcionante. Una voz de repente murmuró desde detrás de las puertas de la entrada pesadas. ¿Realmente ahora...? Los bandidos fueron arrestados y fuimos pagados. ¿No es eso suficiente? ¡Ah! ¡Dah! ¿Pero cuál es el punto de ser un mercenario? Si no podemos siquiera tener diversión pateando culos. ¡Oh! Aquí hay mucha hiena de por medio. Tiene pinta... ¡I like it! ¡I like it a lot! Las puertas delanteras se abrieron a la vez que otra hiena mucho más baja se llevó un gran saco a través de la entrada. Hamish, el mercenario... El mercenario... La mano derecha del capitán de los mercenarios giró sus ojos a la vez que lanzó la pesada bolsa de monedas sobre la barra. El dinero. Un trabajo estable. Este gran saco es de lo que estamos viviendo todos, eh. ¡Es! ¡Está construyendo la guild! Hamish giró sus ojos e ignoró a su capitán sobre Alegre. Y el hecho de que la ciudad... De que la vigilancia de la ciudad no esté flocamando para arrestarnos más. Eso debería ser suficiente razón. ¡Dah! Querido Taibas hablando sentido de nuevo. No puedes solo dejar que me queje en paz por una vez. Hamish tocó su barbilla pensativo. Hmm... No. Alguien tiene que mantenerte en línea. ¡Psss! ¡Tú no eres divertido más! Hamish trató de ocultar una sonrisa a la vez que él se dio la vuelta hacia docenas de otros mercenarios en el cuarto. Él consiguió un par de monedas de cobre y plata y las colocó sobre la barra. Por cierto, todos, el capitán dice que las bebidas van a su cuenta esta noche. ¡Oh! Todo el grupo erupcionó en gritos de whoops y alegría. Con todos los rudos mercenarios elevados se desmocionó. ¡Sí! ¡Ese es mejor capital que podríamos haber pedido, jefe! ¡Ay, Dios! ¡Sí, apostad vuestros traseros, que lo soy! Marrow rió y lanzó un brazo encantador alrededor de los hombros de Hamish a la vez que se ajustaron en una mesa. Unos cuantos de los mercenarios trabajando en la barra pasaron más copas de cerveza hacia la pareja de hienas. Marrow sonrió y tomó otro profundo trago. Hablando de lo cual, Hamish le lanzó a Marrow una sonrisa a la vez que él sintió una gran mano serpentear hacia su espalda y juguetear hacia los bordes de sus brechas. ¡Oh! Un poco pronto en la mañana para esto, ¿no crees? ¡Oh, querido! El trabajo fue tan aburrido. No te importa animarme un poco, ¿no es así? ¡Oh! Marrow sintió un pellizco afilado y retiró su brazo. ¡Oh! Quizá más tarde. ¿No tenías algo que necesitabas hacer? ¿Algo que hacer? Las cejas de Marrow se elevaron en realización. ¡Oh, cierto! ¿Cómo podría haberlo olvidado? No, no, él se lanzó hacia arriba y comenzó tarareando furiosamente a través del saco en la barra. Marrow miró hacia los mercenarios cercanos, llegando profundo en sus copas. Por... Vaya, vaya, vaya. Eh... Eh... ¿No habéis visto todos a mi chico? Ah, creo que escuchamos encargándose de su instrumento de laud en el ático de nuevo. El crío debería realmente relajarse y unirse a nosotros en la barra más a menudo. ¡Oh, no! Le está buscando. Está buscando a nuestro prota. El pecho de Marrow se deslizó con orgullo. ¡Ja! Ahí está mi... Mi pequeño talentoso siempre refinando sus hobbies. Todos podréis aprender un poco de su dedicación. Marrow se dio la vuelta hacia la escalera y totó con sus pies. ¡Koul! 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 ¡Baja! ¡Tu papa tiene algo para ti! No, 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 no. ¿Es mi papa? ¿En serio? ¡Geez! ¡Ay, esto es mi querido chico! Tú sabes que puedo escucharte sin todo el retumbo, papa. ¡Ah! ¿What? Koul gritó a la vez que una enorme mano chocó sobre su espalda y envió su pequeño cuerpo de... de cara hacia el suelo. ¡Ah! ¡Au, papa! Ten cuidado, mi hombro sigue sin haberse recuperado aún. ¡Papa! ¡Oh, lo siento! Solo no puedo evitar emocionarme de ver a mi orgullo y alegría. Especialmente cuando eres tan dedicado a practicar su pasión. ¿Cómo está ese pequeño laúd tuyo? ¡Oh! En los hombros de Koul se cayeron. Eh, se rompió cuando estaba practicando esta mañana. No se suponía que estabas haciendo entrenamiento de armas esta mañana. ¡Oh, no! ¡No ahora, Jami! ¡Estoy intentando ser una influencia positiva aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ahora! ¿Por dónde estaba? ¡Ajá! ¡Sorpresa, mi chico! Marrow sonrió alegremente a la vez que sacó algo grande de dentro del saco. Koul sintió su mandíbula caer. Él observó a su padre lentamente desenvolver un laúd nuevo brillante, pulido brillantemente con algo de madera oscura. ¡Wow! ¿Really? Él dudosamente alzó la mano para agarrarlo. Su pata se trazó por la fría superficie suave. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¿Es para mí? ¡Muchas gracias, Papa! Realmente no debería saber... Marrow ladró con una risa y abofeteó a su hijo en el hombro. No otra vez, pues... ¡Sin sentido! ¡Cualquier cosa por mí, querido chico! Los rompehuesos tienen que conseguir mucho trabajo últimamente desde que el rey y la reina rompieron. Tuvimos que pasar todas esas monedas en algo. Gastar todas esas monedas en algo, perdón. Una oleada de calor se deslizó en el pecho de Koul, a la vez que él gentilmente tocó las cuerdas de su nuevo laúd. Afiladas y alegres notas sonaron, perfectamente entonadas. Koul rió alegre. Esto es genial. ¡Muchas gracias, Papa! Como dije antes, cualquier cosa por mi querido hijo. ¡Oh! Koul de repente sonrió a la vez que él miró hacia su padre. ¡Oh, oh! Él está teniendo una de estas miradas soñando despierto en sus ojos de nuevo. Un día, tú te volverás en un gran hombre que tomará la compañía de mercenarios Bonebreaker como mi sucesor. ¡Ah, el discurso! Ahí vamos con el discurso de nuevo, ¿ah? Koul se levantó recto y trató su mayor posible de resistir girando sus ojos. Tú te volverás en un mercenario fuerte e incluso más grande hombre que yo. El legado del Bonebreaker será tuyo para guiar hacia el camino glorioso que está destinado a seguir. La gente cantará canciones de tus hazañas por años en los que vendrán. Sí, sí, he memorizado todo esto, Papa. No es por ser pesimista o algo, pero ¿te has dado cuenta de que tu hijo es como casi del medio tamaño del mercenario más pequeño en la compañía? Puedo vagamente incluso levantar un hacha. ¡No te preocupes, mi querido hijo! ¡Te entiendo tu dolor! ¡Fui un tardío florecimiento también! Y aún así aquí estoy, el capitán de la compañía de mercenarios más grande y más temible en toda Asia y los reinos más allá. ¿Floreciste tarde? ¡Papa, tengo como 23 años ahora! Estoy bastante seguro de que las oportunidades de florecer son milagrosamente bajas a este punto. Cole trabó saliva a la vez que su padre se inclinó en una rodilla y colocó una mano apoyándose en su hombro. Su rostro estaba brillando con tal fe y orgullo que era duro mirar directamente. ¡No importan las posibilidades! ¡Sé que creo en ti! Tú vas a mostrarle al mundo de lo que estás hecho un día y el mundo lo observará abrumado. Recuerda, chico, tú eres el hijo de Marrowbone Breaker. Cole sintió un... un tortijón incómodo de duda elevándose en su garganta, pero hacia la vista de la intensa y encantadora confianza de su padre, él tragó saliva de regreso. Seguro, papa, un día... La risa de Marrow floreció a través del edificio. Cole gritó a la vez que una mano juguetona rascó su cabello. ¡Ese es mi chico! Ahora, como cualquier cosa en la vida, ese día no vendrás sin poner algo de trabajo en ello. Eso es por lo que creo que es el momento de que empieces tomando los trabajos de mercenario de nuevo. ¿Qué? Pero sigo sin haberme recuperado de las heridas de mi último trabajo. Cole apuñaló un dedo desesperadamente en las vendas colgando desde su hombro. ¡Oh! ¡Nestamente no me había dado mucho de cuenta de eso hasta ahora! ¡I am an idiot! Va, han sido semanas. Si no se está poniendo mejor contigo en casa, se volverán mejor si tú sales ahí fuera por algo de aire. La voz de Marrow se volvió gentil. No te estoy pidiendo por el mundo, chico. No hasta que estés preparado. Tomará un paso a la vez. Por hoy, solo sal y toma un trabajo listándote desde el grupo de aventureros y trae algo a casa de tu trabajo. Si son unas cuantas cosas o basta cantidad de tesoros, sabemos que siempre sepas que siempre estaré orgulloso de lo que haces. La vida de un gran hombre es una larga. No hay necesidad de darse prisa, pero deberíamos siempre movernos hacia adelante. Una mezcla de afecto también togiró a través del pecho de Koula a la vez que él miró entre... entre... el auz artesanado nuevo y orgulloso abriendo de su padre en sus manos. Su agarre se endureció a la vez que él suspiró. Cierto, papa. Haré mi mejor posible. ¡Ese es mi chico! ¡Ve a mostrarles de lo que estás hecho! Y si tú te encuentras con algún usuario de magia cobarde ahí fuera, ¡dales un buen escarmiento de mi parte! ¿Sabes lo que siempre digo sobre la magia? Koula suspiró. Es la herramienta de los débiles y sin valor. ¡Ja! ¡Y no te olvides! Nada es más satisfactorio que encargarse de un mago a través de su rostro mientras están llorando. ¡Mis hechizos! ¡Mis hechizos! ¡Ja, ja, 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 ja! Cierto, por supuesto. De cualquier modo, tengo que ir a mostrarle al mundo de lo que estoy hecho. Te veré más tarde. ¡Cuídate, mijo! Koula agarró su laúz y se dirigió hacia la puerta. Su mirada fue trazada hacia sus pies, lejos desde el latido y la encantadora sonrisa del rostro de su padre. ¡I mean, es encantador, I guess, en cierto modo! But I don't know. Siento que me acaba de llevar a una misión suicida, no sé vosotros, en parte. Eso y que la gente debe tener algo en contra de los magos en este mundo, I guess. Koula había tomado un paso hacia afuera cuando él fue empujado a un lado por Hamish, quien estaba llevando su usual mirada de preocupación. Koula mentalmente gruñó a la vez que él fue arrastrado hacia... Oh, el armario de suplementos silenciosos en la parte trasera de la taberna. Edificio de ahí. El río hacia el usual sonido de bajos gemidos, sonando desde muchos de los armarios. God damn. Todos los hombres en la compañía de mercenarios Bonebreakers sabían lo que sucede de aquí atrás. Wow, Hammy, arrastrarme directamente hacia los armarios de suplementos es como... es un poco directo, ¿no es así? Sí, como podrías haberme invitado, yo que sé, a un helado, a un café o algo antes de todo esto. Además, ¿tú no estás apegado con papa? ¿Odiaría estar... odiaría ser quien destrozara un hogar incómodo? Las cejas de Hamish se lanzaron hacia arriba rápidamente cuando Koula casi pensó que había dejado su rostro. ¿Qué? No, eso no es por lo que yo... ¡Aj! Hamish murmuró bajo su respiración y golpeó un puño contra las finas paredes de madera. Ok. ¡Silencio! ¡Bam, bam, bam, bam! Los geminos de varios armarios se volvieron ligeramente más silenciosos. Sí que... ¡Sólo ligeramente! Alguien de uno de los armarios susurró un muy silencioso... ¡Lo siento! Seguido rápidamente por un coro de risas. ¡Ja! ¡Montón de imbéciles cachondos! ¡Ja, ja, ja, ja! I feel like... Siento como de que eso de alguna manera ha sido un golpe bajo para muchas de las cositas guapas. ¿No cree mi buen hombre? De cualquier modo, haz los verdaderos asuntos. ¡Oh! ¿What? 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 Hamish de repente... ¡Oh! Quitó el vendaje en el hombro de Koula. ¡Ey! Koula tambaleó hacia atrás en shock. Los ojos de Hamish se estrecharon. ¡Está bien! Los vendajes brutalmente se desvanecieron en la nada, como avispas en calor en un día caluroso de verano. Debajo, el hombro de Koula parecía estar completamente sin heridas. El aire zumbó. Era desvaneciente, pero indudablemente estaba el suave brillo de magia. ¿Qué? Una ilusión menor, Gai. ¿Cuándo aprendiste un truco como ese? ¡Yo! La respiración de Koula se retorció. Él sintió su estómago cayendo. ¡Puedo explicarlo! ¡Por favor, no le cuentes a Papa! ¡Shh! Una mano descansó gentilmente sobre su hombro a la vez que Koula peleó con la urgencia de huir. Hamish suspiró. Relájate, Koula. No estoy aquí para meterte en problemas. No todos son tan desfasados como tu padre. Honestamente, la mayoría de los chicos en Bonebreaker están bien con la magia. Koula dejó soltar una respiración de alivio. Si estabas bien con ello, podrías haberme dejado solo. Hamish suspiró y acarició su temple. Yo solo estoy preocupado por ti, creo. Creo que es un alto momento de que tú tengas una larga conversación con tu pa. ¡Oh! El... Eh... Las arrobas de Koula se profundizaron y él cruzó sus brazos defensivamente. ¿De qué vas? Hamish rascó su barbilla y cerró sus ojos, a la vez que cautelosamente estaba preparando sus siguientes palabras. ¿Estás seguro de que realmente quieres tomar la compañía Bonebreakers cuando seas mayor? ¿Qué? La ira surgió a través del pecho de Koula, a la vez que él se aferró hacia el frío manillar de madera de su... De su nuevo laúd. ¡Por supuesto que quiero! Papa no crió una decepción. No estoy diciendo que seas una decepción. ¿Lo estás? ¿Exactamente qué estás intentando decir entonces? Koula tomó un paso hacia adelante. El pelaje de su melena se estaba levantando hacia los bordes. Yo soy el... Colody Bonebreaker, hijo de Marrow Bonebreaker. El mercenario más famoso y temido en toda Asia y el reino más allá. No necesito que el pequeño rufián de papa me diga qué hacer. Un pesado y tenso silencio colgó en el pasillo a la vez que Koula miró hacia los ojos sin flaquear de Hamish. Finalmente, el hombre más mayor suspiró. Vale entonces, tú seguirás los pasos de tu padre. ¿Qué hay de tu magia? Oh, si me estás tratando de chantajear... Hamish elevó sus manos. No, estoy intentando mantener una conversación crío. Solo creo que la mayoría de tus charlas con tu padre han sido más bien unilateral. Yo también estoy de acuerdo. ¿A qué me pareció unilateral para mí, yo sé? No sería más saludable si vosotros dos os sentárais y tomárais algo de tiempo para charlar sobre cómo te sientes realmente. Al menos, hazle saber sobre tus talentos. La magia es la herramienta de los débiles y los cobardes. Y tú no eres débil ni un cobarde. Tú tienes verdadera habilidad con esa magia tuya, crío. Solo vas a seguir mintiendo y ocultándolo de tu padre para vivir hacia sus ridículas expectativas. Sí. ¡Directo y franco, eh! ¡Sí! Pues crío, creo que tenemos un problema en ese caso. Había algo satisfactorio sobre colocarse debajo de la piel de Hamish. El hombre, la mano derecha de Papa usualmente se mantenía con una terquedad infranqueable. Ahora él solo estaba masajeando su temple en frustración. Tú ciertamente tienes la terquedad de tu padre. Verdaderamente estás determinado a pretender ser un bárbaro balanceando una gran hacha por el resto de tu vida cuando claramente no quieres. ¡Papa es Marrowbone Breaker! Lo que la gente vaya de... ¿Qué es lo que la gente va a decir si averiguan que el mercenario más fuerte en la Tierra tiene un niñato débil como hijo que vagamente puede balancear una espada? Lo falsearé hasta que lo logre de algún modo. Mentir a Papa se siente mejor que decepcionarle. Si el ego de Marrow fuera verdaderamente tan frágil, te golpearía fuera de este equipo, el mismo. Ve a hablar con tu padre, Cole. Él te quiere... Él te quiere magia... Él te quiere profundamente magia o cualquier otra cosa. Estoy seguro de que lo entenderá. Sí, seguro. Y él será el siguiente rey de Asia. Cole pensó para él mismo a la vez que él... Él pasó a través de Hamish con un... Con un suplío. El suelo de madera sonó a la vez que la hiena más mayor se dio la vuelta para seguirle. El chico es peor que una madre hiena. Tengo que salir de aquí. Cole miró con una sonrisa. Hablando de conversaciones incómodas. ¿Cuándo vas a empezar oficionalmente cortejando a Papa de veras? ¡Oh! Solo quiero prepararme en caso de que venga a casa para... Hacia un segundo Papa oficial. ¡Oh! ¡Oh! Cualquier colectivo calmado que Hamish mantuviera inmediatamente colapsó a la vez que su rostro erupcionó en una pizca de rojo duro. ¡Oh! ¡Buenos! ¡Oh, vaya! ¡Discúlpame! ¡Eso! ¡Eso no es de tus asuntos! Cole se sonrió a la vez que él empujó pasando a la hiena tartamudeando. Solo estoy diciendo. Quizá una vez que seas oficialmente mi Papa 2, de hecho escucharé a tu sinsentido. De cualquier modo, ¡tata! Tengo un trabajo de aventurero en el que meterme. Con eso, Cole salió corriendo fuera de la puerta y dejó a Hamish tartamudeando atrás. ¡Me encanta! ¡I love it! ¡I love it! En serio, I love it. Están como... ¡Es tal cual el humor de repeat all over again! ¡Oh, Dios santo! ¡Me encanta! Distrito del Mercado. Posada y taberna de Sparrow. ¿Vamos a pasar a otra historia o algo así? ¿O es de dónde ha ido o algo? Mientras tanto, a través de la ciudad, en una verdadera taberna funcionando, un joven tambaleó su camino hacia casa con pesados hombros e incluso un corazón más pesado. ¡Oh, que so cute! ¡Oh, el rostro de Sid Shikerwood estaba lleno a la vez que él tambaleó hacia casa, hacia la taberna que su madre se encargaba, regresando a casa con las manos vacías, de nuevo. Y esta vez, él regresó brillante y temprano por la mañana. El día vagamente había comenzado con un frío estofado de la mañana, ajustándose en la hierba húmeda. A la vez que Sid se aproximó hacia las escaleras de la posada y taberna de Sparrow, sus ojos se iluminaron hacia la vista de un rostro familiar esperando por él. ¡Hey, Betsy! ¡Hey, Betsy! ¿Cómo va el negocio de la taberna hoy? Espero que los clientes hayan estado tratándote bien. Sid suspiró y elevó una gran piedra cerca de su amigo por mucho tiempo. Tal para mí, bueno, la mañana acaba de empezar y ya es un día de mierda. ¡Oh! Él hundió su rostro en sus manos. Fui echado de mi aprendizaje. Tercer día en el trabajo. Eso va a ser un nuevo récord. Mamá va a matarme a este paso. ¿Qué se supone que le diga? Ah, Sid agitó su cabeza y agarró una escoba cercana acostándose cerca de la entrada de la posada de Sparrow. Él obsedentemente comenzó a limpiar el polvo y dejearse lejos de las escaleras de la taberna. Oh, el coro rítmico siempre le ayudaba a aclarar sus pensamientos. Los coros también le ayudaban a aliviar algo del trabajo extra de su ya sobrecargado enorme trabajo de su madre, lo cual siempre era un plus. La madre de Sid estaba siempre trabajando, encargándose de una taberna y sirviendo clientes día y noche. Su corazón se llenaba de dolor en su pecho cuando él regresaba a casa cada noche para verla tirada sobre una silla exhausta. Sus manos se habían vuelto rugosas con rugas y ella se había quejado del dolor. Naturalmente, Sid a menudo se aparecía en la taberna y posada de Sparrow para ayudar en cualquier momento que podía. Usualmente porque él fue echado de aún de nuevo otro trabajo de aprendiz. Sid suspiró y pausó su barrido para mirar hacia Betsy. Ella silenciosamente miró de regreso hacia él. Alguna vez de alguien escuchando bien. Hey Betsy, esto es como el quinto aprendizaje en el que fui despedido. Realmente quiero hacer que mamá esté feliz y tenga un trabajo cómodo, pero nada de esto se siente bien para mí, ¿sabes? Una risa graciosa dejó la garganta de Sid a la vez que él trató de imaginarse como un escriba. ¿Yo? Estando en un trabajo común. Quiero decir, soy una persona común aún así, pero siempre soñé en ser algo más grande, ¿sabes? Sid retorció su escoba con balanceos practicados, aofeteando el aire entusiasmadamente, a pesar de que como que era una espada. ¡Oh! ¡Ah, él sí quiere ser! ¡Ahora, Sid el aventurero! ¡Eso hace girar la lengua mucho mejor! Salir al mundo para realizar hazañas heroicas. ¡Gloria mansalva y salvar el día como los campeones en los relatos! ¿Qué opinas, Betsy? ¿Qué opinas, Betsy? ¡Betsy es una ranita! ¡Rabbit! ¡Betsy es una ranita! ¡Este hombre ya me cae bien! ¡Es un amante de las ranas como yo! ¡Betsy, hermosa! ¡Eres la nueva maravilla del canal! ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? ¡Te ves muy guapa el día de hoy! ¡Bonitos ojos, bonita carita y está re chonchita! ¡Es super adorable! ¡Betsy, como de usual, no respondió por el simple hecho de que ella era un sapo! ¡Mejor dicho, un sapo! ¿Qué? ¿Qué? Que escuchaba bastante bien con ella continuaba mirando hacia Sid con ojos profundos y comprensivos, a la vez que ella... ella se posicionaba en su usual roca. ¿Cierto? ¡Sería un aventurero fantástico! ¡Los bardos cantarán mi leyenda un día! ¡Solo observa! ¡Sid balanceó su espada escoba en el aire con balanceos salvajes y bastos! Él imaginó enfrentándose a un enemigo invisible a la vez que la apuñaló y empujó su arma heroica hacia adelante. ¡Toma eso! Sus pies de repente se resbalaron hacia la piedra húmeda y él se tambaleó hacia adelante con la gracia... ¡Oh, no! ¡Y esa fue la caída del caballero! A la vez que Sid tambaleó, él perdió su agarre en su mismísima espada escoba heroica y gritó como si resonan en el aire. Justo a la vez que las puertas de la taberna se abrieron. ¡Oh! ¡Sid, querido, estás... ¡Auch! ¡Oh, no! ¡La madre de Sid se hizo a la vez que una escoba volando se las arregló para golpearla justo entre los ojos! ¡No! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento! ¡No tenía intención de... ¡Oh, Dios! ¡Está bien, mujer! ¡Lo lamentamos mucho! Él fue corriendo hacia el lado de su madre a la vez que ella acarició su frente amorotonada. Ilia miró hacia su hijo con una sonrisa desesperada y aún así vinculada a la vez que ella pellizcó sus mejillas. ¡Es bastante, está bastante bien, querido! ¡Tu madre está hecha de un material más duro que esto! ¿Tú estabas pretendiendo ser un luchador espadachín con la escoba de nuevo? Porque las ventanas estaban abiertas y toda la taberna podía escucharte y verte. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Lo vieron? Los orejas de Sid flaquearon contra su cabeza a la vez que se sonrojaron. ¡Eso era una conversación privada! ¿Con tu rana? Ilia miró hacia Betsy dudosamente. ¡Es una rana encantadora y sabe escuchar! ¡Ah, que sí, Betsy! Disculpa, Betsy es un noble sapo y un buen amigo. Sid observó a la vez que su madre suspiró profundamente y hundió su rostro en sus manos. Parecía como que ella estaba haciendo su mejor posible para mantener un rostro firme y evitar reír. O llorar. Sid no podía decirlo hacia este punto. ¡No! Oh, querido. Escuché tu conversación de antes. ¿Fue este despedido de tu aprendizaje de nuevo? Los hombros de Sid cayeron a la vez que él miró hacia cualquier parte excepto los ojos rogantes de su madre. Bueno, despedido es una palabra fuerte. Prefiero el término gentilmente irse. Por supuesto, querido. Él sintió un ala gentil sobre su brazo. Sid miró hacia abajo. Su madre se veía tan pequeña en comparación. El escriba, el herrero, incluso el que hace los muebles. Tú lo has dejado ir desde prácticamente cada trabajo de aprendiz en nuestro vecindario. Querido, podría no ser tan carismática como tu amiga Rana aquí, pero por favor no tengas miedo de hablarme si ocurre algo malo. No hay nada malo. Bueno, ¿de algún modo? La culpa empezó deslizándose a través de su pecho. Habían estado pasando a través de esta conversación incontables veces. Solo no puedo meterme en ninguno de estos trabajos ordinarios. El pensamiento de estar atascado en interior como un escriba por el resto de mi vida se siente miserable. Quiero salir ahí fuera y ver el mundo. ¿No quieres que tu hijo tenga éxito como un gran y glorioso aventurero? Sé que lo tengo en mí para ser alguien en vez de otra persona común en un distrito de mercado. ¡Alguien genial! El agarre de Ilia sobre su brazo se endureció como una trepitación preocupada llenaba su rostro. Oh, Sid, sé que esto es difícil, pero la razón de que tu padre y yo trabajamos hasta los huesos día a día es porque esperamos crear un mejor futuro para ti. Trabajamos tan duro porque esperamos que no tengas que hacerlo. Quiero que seas feliz también, pero muchos aventureros a menudo no regresan a casa. Eso es un hecho bastante cierto, no se lo puedo negar a la señorita. El pensamiento de tú saliendo hacia el mundo solo... Ilia cerró su pico temblando. Oh, mamá, no te preocupes. Soy la persona más fuerte alrededor. ¿Realmente nunca vas a dejarme ser un aventurero? ¿Nunca? El grupo de aventureros está solo en unos cuantos caminos en el distrito Marauder. Es... está tan cerca que puedo prácticamente saborearlo. Yo... bueno, supongo... ¡Sí! ¿Ese es un sí? No. Ilia suspiró a la vez que Sid emocionalmente se desinfló como un globo. Oh, no me des aquellos ojos de cachorrito triste. Tu padre y yo tuvimos una larga charla esta mañana y llegamos a una condecisión. Ella tomó una profunda respiración. Si vas a salir ahí fuera haciendo trabajos peligrosos de aventurero, será un gran confort para tu padre y para mí si tuvieses amigos de confianza a tu lado. Si encuentras a unos amigos responsables para formar un grupo de aventura, supongo que puedes ir hacia un grupo de aventureros. Sid se animó y entonces inmediatamente gruñó. Eh... Franco para ti asumir que tengo amigos en general. La gente siempre se ríe de mí. Bueno, tal vez si pararas de hablar hacia tu rana todo el tiempo... ¡Betsy es un sapo! Elia suspiró con una sonrisa derrotada y dio unas palmadas a sus hijos, a su hijo en el hombro. Esto era impresionante considerando que ella podía vagamente alcanzarlo incluso cuando estaba permaneciendo a cuclillas. Vale, querido. ¿Por qué no sales aquí fuera mientras el día sigue siendo joven? Ve al distrito Marauder y ve si puedes hacer algunos amigos. Oh, y antes de que lo olvide, te empaqueté algunos bocadillos en caso de que tengas hambre más tarde. Asegúrate de compartirlos con tus amigos si haces alguno más tarde hoy. Sid se levantó atónito mientras su madre lo llenaba con varios sándwiches envueltos en su pequeña mochila. Bueno, bolsos. Espera, ¿tú realmente vas a darme una oportunidad? Muchas gracias, mamá. No te decepcionaré. Tú nunca lo haces. Te amo, corazón. Sid ya estaba dediciéndose a mitad de la carretera, prácticamente vibrando con emoción. Te amo también, mamá. Oh, y si no te las arreglas para encontrar a nadie para tu grupo de aventura, tu padre está buscando por un asistente en su tienda de queso... Y él se ha ido. Ah, Elia chocó sus manos juntas y trató de ignorar el nudo ansioso en su pecho. Ella miró hacia Betsy, croando felizmente en su roca. Oh, sabia rana, ¿qué opinas? ¿Cuáles son las probabilidades de que mi hijo regrese... ...regrese con un hombre... ...siendo un joven más sensible y más sabio? ¡Es sabia! ¡Acaba de decir una gran sabiduría hacia nosotros! Y Elia suspiró. Eso pensé. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dijo una sabiduría! ¡We all know that! ¡Todos lo sabemos! ¡Dijo algo sabio esa rena! Ok, pero parece que... Creo que por ahora está bien como primer episodio honestamente de esta serie. I think it does. Odio santo tiene el humor honestamente de lo que es... Repit. Tiene ese toque suyo personal que me encanta muchísimo. Odio santo. This is so fucking great. I love it, en serio. Me alegro mucho, honestamente de corazón, como haber hecho esto. La verdad es que sí. I love it. I just love it. En serio, ha sido genial, la verdad. Poder hacer esto y ya estoy emocionada por ver lo que nos espera con este juego. I think... No creo honestamente que pueda hacer mucho más porque el creador siempre normalmente con esto es una maravilla. Es una persona generalmente haciendo estas cosas. Me encanta. Ya no puedo esperar a ver quién es nuestra tercera personita que nos vamos a encontrar. Pero por ahora vamos a dejarlo por aquí. Entonces, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, porque lo hayáis disfrutado. Espero que sí os hayáis reído un buen rato y divertido. Vamos a venir ahora con muchas ganas, con mucha más fuerza, por supuesto, para las demás cosas que van a venir en adelante. Y vosotros os veo entonces en el próximo episodio, que ya sabéis que el like, comentarios, todo se agradece muchísimo. No olvidéis ver las cosas en la descripción, que siempre se agradece bastante. Todas mis redes sociales están ahí, todas las que empleo para estar al día con todo en general. Twitch también, que hacemos directos de lunes a viernes normalmente. Y por lo demás, me despido aquí. Os quiero mucho, de veras de corazón. Y nos vemos entonces para la próxima. ¡Bye, bye!